Último que he trabajado allí, ocho años, he pasado en todos los detalles, los planos, todos los beneficios. Suelen ganar mucha pasta los sábados y los domingos. Millón, millón y medio, no está mal, ¿eh? ¿Crees que necesito a esos tipos? Sí, es un trabajo para cinco. ¿Cómo conociste a Miranda? Sí. Miranda y yo trabajamos juntos en Portland hace veinte años. Siempre ha tenido un buen equipo. ¿Qué es patita? Yo es patita. Desde el principio le dije que si te adaptabas, serían tus métricas. Tú mandas. ¿Qué es la vista? No, 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 no Gracias.